¡Fausto! Darles diferentes características y personalidades por manipulación genética. Pero eso es como... Es como si pudiéramos jugar a ser dioses, Yayashu. Si no podemos hacerlo, no sobreviviremos en este planeta. Es cierto. Fausto tiene toda la razón. Podría pasarnos algo en cualquier momento. Necesitamos una población grande para dominar este planeta. Oye, eso es cierto. Debería permitirlo. Sí, definitivamente. ¡Fausto! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los humanos hicieron clones y formaron seis grandes ciudades-estado. En uno de los estados, un joven llamado Otaru despertó a Lima y a Cereza, dos marionetas que poseían emociones. El misterio de Terra 2 y las marionetas está a punto de ser descubierto. El desafío de Fausto Dos marionetas de japanes que pueden pelear de igual a igual con Panta. Dudo que sean sables ordinarias. Sería divertido ir a verlas personalmente. Por favor, espere, señor Fausto. Déjenos ir antes, señor, para reconocer el terreno. ¿Te atreves a decirme qué hacer? Por favor, perdone, señor. No importa. ¡Prepárense! ¡Sí, señor! El golpe de la muerte. ¿Qué te pasa, Otaru? Pareces estar fuera de forma. Cada día que faltas, requieres tres días para recuperarte. Solo la disciplina diaria da resultados. ¡Ataca! ¡Aaah! ¡No te rindas, Otaru! ¡Tienes que vencer a ese anciano inválido! ¡Ataca! Pero no es guarda silencio, Mimi. ¡Pero ya bajó su guardia! ¡Ya no tienes! ¡Golpéalo! ¡Cuidado! ¡Golpéa, Otaru! ¡Ataca! ¡Oye, qué esperas, Otaru! ¡Ataca! ¡Cuidado, mi señor Otaru! ¡Cuidado! ¡Mi señor Otaru! Te falta concentración, Otaru. ¿Cómo te atreves a mirar a otra parte durante la lucha? ¡Otaru! Mi señor Otaru, ¿te encuentras bien? ¡Eres un tonto! ¿Qué le has hecho a Otaru? ¡Ahora yo pelearé contigo! ¡Ve, no huyas, loco! ¡Ve, no huyas, no huyas! ¡Ve, no huyas! ¡Tengan una lesión! Eres una fierecilla. Mis puyos no son para golpear marionetas. ¡Maestro! ¡Maestro Vichy! ¡Miren lo que le hizo a nuestro maestro! ¡Vaya, es mi turno de practicar, ¿verdad? ¿Por qué me pasa esto si soy tan bueno? ¡Ven acá, no huyas! Otaru, ¿qué rayos le sucede a tus marionetas? ¿Están averiados sus circuitos de conciencia? Nuestros circuitos no están averiados, crucero. ¡Miren eso! ¡Son las guardiadas de la corte! ¡Los hables imperiales! ¡Son Baiku y Tamazamuro! ¡Soy a rotar una milla! ¡El Shogun le ordena acudir ante él! ¿A mí? Lima y Cereza deberán acudir también. Aprende del pasado. Lo importante es la tranquilidad. ¡Lima! ¿Qué estás haciendo? ¡Camina! ¡Ya voy! Será pronto. Muy pronto. Shogun, hemos traído al señor Otaru una milla. Muy buen trabajo. ¡Elegante! ¡Hola, abuelito! ¿Puedo ver lo que hay aquí? ¡No! ¡No! ¡Espéralo! ¡No te atrevas a tocar nada, niña! ¡Ja, ja! ¡Está bien! ¡Déjalas! Shogun, señor, dígame. ¿En qué puedo ayudarle? Me había olvidado de ti, pero podemos hablar mientras bebemos un poco de té. ¿Te parece bien, Otaru? ¡Claro! ¡Aquí va! ¡Lá, cámela! ¡No, no, no! ¡Peguen con eso! ¡Dime una cosa, Otaru! ¿Cómo va todo con eso? ¿Qué? ¿Qué? ¡Comprenmisa! ¡Vengan aquí! ¡Vengan! ¡Bien! ¡Muchas gracias! ¡Comprenmisa! ¿Qué piensas al verlas? A Lima y a Cereza. ¿Qué diferencia hay entre ellas y las otras marionetas? Señor, es muy difícil decirlo con palabras, pero creo que Lima y Cereza son tan humanas que casi podrían de hecho ser seres humanos iguales a nosotros. Ellas dos son marionetas especiales, Otaru. ¿Son especiales? Para poder explicártelo con propiedad, primero debes conocer bien la historia del planeta Terra 2. Dime, ¿asististe a la escuela primaria de pequeño? ¿Qué dijo que se asistía a la escuela primaria? Bueno, verá, la verdad es que... Está bien, simplificaré la historia. En el siglo XXII de la Tierra, para combatir la sobrepoblación, se ideó un proyecto para colonizar el espacio exterior. Hace 300 años, una de las naves, la Mesopotamia, llegó a este planeta Terra 2, pero hubo un accidente. Solamente hubo seis supervivientes, y todos eran hombres. Aterrizamos en este planeta y ahora somos los únicos seis sobrevivientes, amigos. Pero dime, ¿qué pueden hacer solo seis personas? Además, todos nosotros somos hombres, no podemos tener hijos. Eso significa que la nuestra será la última generación. Aguarden, podemos reproducirnos en número a través de clones. Los hombres no pueden reproducirse solos. Enfrentábamos la extinción, así que no tuvimos más opción que crear descendientes a través de la clonación y la manipulación genética. Ahora, 300 años después, cada persona de los seis estados es descendiente de aquellos primeros seis hombres. Pero como ya lo sabes, todos los ciudadanos de las seis ciudades-estados son varones. Es porque aún la más hábil manipulación genética no pudo producir una mujer. Entonces, decidimos producir androides, máquinas con apariencia de mujer, y les llamamos marionetas. ¿Pero qué es lo que hace tan especiales a Lima y Cereza? Espera, muchacho. Otaru, ¿has visto otras marionetas reírse, entristecerse o enfadarse como Lima y Cereza lo asentan a menudo? No las has visto. Las marionetas son solamente máquinas. No poseen alma o taru. ¿Y cuál es la diferencia con Lima y Cereza? Cada una posee un circuito virgen. ¿Circuito virgen? Simplemente es un circuito que produce y controla las emociones. Por desgracia, esa tecnología está perdida actualmente. ¿Qué? ¿Lima o Cereza? ¿Sí? ¿Sí, abuelito? Díganme, ¿ustedes quieren a Otaru? Adoro a Otaru. Él solo es mío. No me hace gracia. Mi señor Otaru es la persona más querida para mí, Lima. ¿Ahora lo comprendes? Fuiste elegido por dos marionetas con circuitos vírgenes. ¿Elegido? ¿A qué se refiere, señor? ¡Shogun! ¡Shogun! ¡Es una emergencia, señor! ¿Qué sucede ahora? ¡Señores! ¡Rápido, corre! ¡Corre, corre! ¿Qué quieres? ¿Qué es? ¿Sus paridos del carenador? ¡Miren, es Augusto en persona! ¡Acompañen sus muñecas sables! Volveremos con Chica Marioneta J. Regresamos con Chica Marioneta J. Me parece que Panta se atrevió a insultarte, ¿no es cierto? Ya veo por qué tu marioneta no tiene modales, Fausto. Todo se parece a su dueño. ¿Qué otra cosa podía esperar de ella? Fausto, no debes entrar al Palacio Imperial con botas. ¿Planeas aplastar a Petersburg con esas botas? ¿No has reflexionado sobre la ansiedad que tus acciones provocan en toda Terra 2? ¡Retira tus tropas de Petersburg de inmediato! No has cambiado en nada, Yeyash. ¿Ese es Fausto, el Führer de Gartland? Miren la mueca de desdena en su rostro. Mira, la chica que está allá es la que te atacó. ¡Atrevida! Supe que tienes dos marionetas que pueden igualar a Panta. Esas dos marionetas tienen circuitos vírgenes, ¿no es verdad? Igual que las mías, Yeyashu. ¿También tienen circuitos vírgenes? Dime algo, ¿me presentarás a esas marionetas? Presentártelas. Pensé que tu costumbre era golpear primero y saludar después. No es así, amigo. Fausto, ¿por qué siempre prefieres pelear? ¿Por qué estás tratando de iniciar una guerra? Te haré una pregunta. Ahora, ¿quién es el mejor de los otros seis? En realidad, la guerra es un rito que decide quién de todos es el ser superior. Los habitantes de este planeta solo son copias de los primeros seis. Como todos lo somos, deberíamos usar la mejor copia disponible. Estas personas sin cultura no tienen ninguna razón para vivir. ¡Qué estupidez! ¿Qué dices, Fausto? Los habitantes de este planeta están muy lejos de los primeros seis y han desarrollado personalidades y características propias. No puedes juzgar el valor de otros solamente por su nivel de inteligencia o por la capacidad de su memoria. Estos hombres han logrado desarrollar talentos que tú ni siquiera puedes imaginar. Ahora eres tú quien dice estupideces. Las copias son solamente copias. Hay algunos con tal estado de conciencia que pueden tratar a las marionetas como si fueran seres iguales a ellos. Mi señor Otaru, veo un aparato explosivo. No hay ninguna duda. Este Fausto es un androide. Detecto los explosivos que hay dentro de él. Debemos hacer algo ahora. ¡Shogun! ¡Fausto es un androide! ¡Lleva un aparato explosivo adentro! ¡Sinago! ¡Otaru! ¡Huera, Yashogun! ¡Huera, Yashogun! ¡Sinago! Ahora las pagarás atrevidas. ¡No saldrás viva de aquí! ¡No, no, no, no! Ya ver, es lo que tú haces. Vaya, también tienes el mismo sensor de batalla que yo, ¿no es verdad? Tus habilidades de computación también son buenas. ¡Lo mismo digo! ¡Lima! ¡Cereza! Otaru. ¡Chukun! ¡No debe hablar, señor! Presiona el interruptor que es la estatua del protector. ¿Qué? ¡Rápido! ¡La tercera, la tercera! ¡Chukun! Solo está inconsciente. Señor Otaru, debe hacer lo que el Shogun ordenó. Lleven al Shogun a la enfermería. ¡Sí, sueño! ¡Ya me causaste problemas! ¿Qué sucede? Te voy a dar un consejo. No te distraigas o podrías morir, amiga mía. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¿Qué produce tantas vibraciones? Oye, chico, tratabas de engañarnos. ¿Qué? ¡Oye! ¿Por qué solo tú te diviertes? ¡Aquí! Listo. Programa 3. Arzamora inicial. Me preguntaba para qué servía esto ¿Pero qué es esto? Sus capacidades de combate son inconcebibles ¿Pero cómo puede ser? No digas estupideces, la voy a destruir ¿Demonios, qué es esto? ¡Ah! ¡Tonta! ¿Acaso no lo comprendes? Han colmado mi paciencia, inútiles Terminemos con esto de una vez, ¿quieren? ¡Tigresa! ¡Panta! ¡Debemos ganar tiempo! ¡Vengan, rápido! ¡Regresen! ¿Qué demonios fue lo que vimos? ¿Qué hacemos ahora? Su capacidad de combate es incalculable, pero su energía debe tener un límite Si la atacamos juntas, tal vez... Queridas, no podrán huir ¡Eres una...! No tengo suficientes datos, debemos retirarnos por ahora No hay opción, Lince ¿Acaso no me expresé claramente? Dije que no podrán huir de mí, ni siquiera lo intenten Las cobardes son muy rápidas ¡Otaru! Dime, ¿te encuentras bien, mi señor Otaru? ¿No te duele algo? No, no es nada Tú debes ser quien me despertó, ¿no? La verdad es que... ¿Qué tal? Mi nombre es Arzamora, ¿y el tuyo, guapo? Bueno, yo soy Otaru, Otaru Namiya Ya veo, Otaru, es un placer estar de tu parte, Otaru ¡Pero qué rayos crees que estás haciendo! Pues saludándolo ¡Siempre saludas así a los hombres desconocidos, atrevida resbalosa! Claro, un beso en la mejilla es normal La próxima vez daré el segundo paso ¿Cómo que el segundo paso? ¡Explícate! Yo también quiero besarte, Otaru ¡Lima! ¡Ay, suéltame! Yo también quiero besarlo Basta, no es momento ni lugar para niñas tontas, ¿entienden? ¿Cómo he dicho? ¿Me oíste? No seas avara No es posible, ya son tres marionetas con circuitos vírgenes ¿Qué va a suceder ahora? Lo lamento, señor, pero idearemos un plan para dominar a Japanes Déjenlos ¿Señor? Japanes no tiene ninguna importancia, puedo aplastarlos cuando sea Ustedes tienen otras cosas que hacer Entendido ¡Váyanse! ¡Sí, señor! Tienes a tus peones y ellas Vengues ¿Eso fue inesperado? Estaba dentro de sus planes ¿De qué estás hablando? Es solamente que por el momento debo dar prioridad a Peterburg No importa eso, ¿cómo vas? No se preocupe, estoy seguro de que muy pronto podré presentárselo ¡Suscríbete al canal! 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 No sé si voulez falar de hipotecables que llos por donde estoy. Aparecidos mismos de la hipotecas a los cabezote por aquí. Si quieres subir sue Penso que quieras estar Idente. ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! Otaru y Sarzamora se extraviaron juntos ¡Ay no! ¿Están en la montaña del mal luchando contra terribles bestias salvajes? En el próximo episodio de Chica Marioneta J Inesperada Guerra de Amor Otaru, te quiero mucho